¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Maravita! ¡Gol! ¡Gol! De Mauro Bustamante hasta que por fin le pusieron una pelota correcta a Andrés. ¿Cómo la elaboraron? ¿Cómo la tocaron? Primero Vélez, después Jimmy Gómez. Centro de Cocacho Macías como con la mano. La técnica todavía le sobra al Cocacho y el cabezazo de Bustamante para engordar la malla para decir que el Liga de Puerto Viejo le está ganando a técnico universitario. Y la triangulación entre Vélez, la presencia de Gómez y finalmente el centro de Cocacho Macías. En la profundidad, porque la profundidad te da eso. La movilidad sumado a la diferencia numérica.